Bienvenidos al segundo episodio de My Songwriting Diaries En este episodio súper especial vamos a dejar un poco de lado la composición para mostrarles lo que es estar detrás de la producción de, sinceramente, una producción gigante Tuve la oportunidad en el 2017 y en el 2016 de trabajar con este súper talentoso artista Fau Olmedo, ella confió en mí para poder co-escribir con ella, conjuntamente con ella Su primer, bueno no es su primer álbum de estudio, tiene como tres álbums de estudio Pero para mí es el primero porque tiene una connotación muy especial ya que se llamó Reborn Confió en mí para escribir su álbum Reborn y tuve esa oportunidad increíble en el 2017 de concluir y ver ese álbum nacer Porque fue un nacimiento total para ella, cambié su sonido, por primera vez se sintió súper abierta a lo que es su propia música Conocerse a sí misma y ese álbum es mi jam, yo escucho todos los días prácticamente y todas las semanas eso Ese álbum en Deezer, Spotify y no sé si recuerdan estos momentos del 2017 Me da nauseas, tomo las cosas de quien venga, estas remeras de hombre por ejemplo Es que se queda sin colectivo Se queda sin colectivo Les espero a todos en el centro Bueno y ahí teníamos a Fawo en el 2017 Ella está en promoción actualmente De lo que es su álbum Reborn Y hay unos cuantos secretitos Que todavía no puedo revelar Pero sí, estuvimos trabajando en particular Con este tema Animals Entonces Fawo acudió a mí Y me dijo que lo que necesitaba Para este tema Animals Era un remix especial con un feature Que es Luca Santarelli Luca Santarelli es súper famoso Lo encuentran en las redes sociales Explota sus redes Es muy talentoso Tiene muchísimos temas Un grupo Yo no les voy a comentar Acá les dejo material Y realmente tenerle a esos dos talentos Acá en el estudio fue increíble El fin de semana Y les dejo un poco de lo que fue El backstage de grabar Una reversión de Animals Con Lucas Santarelli En el estudio de los demás Y les dejo un poco de lo que es Tiene un poco de lo que es Yo no he comentado Y les dejo un poco de lo que es Con la bread con los demás Y les dejo un poco de lo que es Lo es Y les dejo un poco de lo que es De sobrevivir I love you if you can, wanna be your dinner, I'll be your dessert Eat me, I love you if you can, devour me like animals, I want you in me I wanna break up the cage I wanna break up the cage I wanna break up the cage I wanna feel like I'm afraid I wanna break up the cage Entonces básicamente lo que hicimos con Lucas fue En esta parte donde Faú estaba cantando la principal Eat me, I love you if you can, wanna be your dinner, I'll be your dessert Hacer la octava abajo, o sea, 8 notas más abajo Después para su parte, lo que hicimos fue Grabarle su parte por canales, por frases Frase 1 Is this what you came for baby, I'm ready for you to hit me Is this what you came for baby, I'm ready for you to hit me Que es básicamente la respuesta armónica de esta voz principal de Faú Is this what you came for baby, I'm ready for you to hit me Is this what you came for baby, I'm ready for you to hit me Luego comenzamos a grabar los versos de rap Comenzando con un shh Que es un efecto simplemente Y el canal principal de rap Shut up, it's my turn, I'll turn you on, then make you burn Step into the dark, so you show me what you hide En el siguiente canal hicimos la respuesta Step into the dark, so you show me what you hide Your body talk to me, now what make you mind fly It's showtime, now your mind Just let's get lost and the rest fuck off, calm down Go slow This was the first round, give me more Lo que hicimos fue superponer las capas en canales para simplemente hacer un efecto Y luego hicimos este efecto manualmente de respuesta Y esto que le hace super electronic a la voz Cosa que me hace recordar muchísimo a Linkin Park Eso hacían bastante Luego pusimos dos canales, uno en la izquierda y otro en la derecha De respuestas de... O sea, serían refuerzos a la principal Pero... La octavada baja Pero les voy a mostrar algo Shut up, it's my turn I'll turn you on, then make you burn Ciertas palabras están dobladas Y hicimos que en este canal Este, como tres semitonos más abajo Le pitcheamos para que sea mucho más grueso Entonces queda de la siguiente forma Shut up, it's my turn I'll turn you on, then make you burn Shut up, my turn Then make you burn Ciertas palabras están dobladas para darle más énfasis Luego hicimos lo mismo, pero con notas más altas Shut up My turn Then make you burn Si esto no te hace acordar de Linkin Park No sé qué más te va a hacer acordar de Linkin Park Shut up, it's my turn I'll turn you on Mi verso favorito De rap es este que va acá Porque hicimos unos efectos de... Escúchame I bet you like it Lo que hicimos básicamente fue agarrar una colita Y copiamos y pegamos varias veces para hacer un... Robótico También a la par Pusimos un delay Lo que hace este delay Es muy bien incluido en lo que es Acoustica Mixcraft Que es el software que estamos usando ahora Y los parámetros son... Menos 20 decibeles de compresión En ratio casi 2-1 O sea, relación 2-1 Y con un carácter soft Así una reducción de ganancias soft El ataque súper rápido Y el release un poco corto Este canal de acá es un delay Pero a la cual le muteé la voz principal O sea, solamente este canal está en función a las repeticiones de esta principal Y lo que hace es prácticamente repetir lo que dice la principal Y esta hace lo mismo Pero le puse... Le puse menos 4 semitonos abajo Para que tenga un efecto dramático De... Y es súper cool Y así es como culminamos con la parte de... De look loco under control Y fue eso lo que estuvo sucediendo este fin de semana acá en el estudio Y me encanta compartir con ustedes Y yo sé que a ustedes también les gusta ver el proceso de composición Y de participación de estas dos grandes celebridades en lo que es nuestras grabaciones Y a los dos les espera un futuro súper increíble Y espero que tengan muchísima suerte con este tema nuevo Y de verdad fue muy divertido conocerla a Lucas y estar con Fawu Siempre que yo estoy con Fawu es... no sé, es toda una aventura Siempre pasamos por cosas súper bizarras como aquella vez que estuvimos grabando Call My Name este video Todos recuerdan a la serpiente Débora Y bueno, y Débora nos quería morder Nos atascamos en el medio de la nada En un... no sé, en un pantano o tierra movediza No sabíamos si íbamos a regresar a mi casa Teníamos todos los equipos en el auto Nos iba a secuestrar el IPP Y así, te juro fue muy simpático Y me encanta compartir esas cosas con ustedes Y de verdad, nos vemos en el siguiente episodio de My Songwriting Diaries Esto no fue tanto la versión de Songwriting Sino que fue más bien mostrarles el backstage de lo que estuvimos produciendo juntos acá en el estudio Y nada, espero que se sumen a una siguiente edición Y nos vemos pronto ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias.